Hola a todos, soy Sebastián Barrientos de Gras Software Internacional, agencia especializada en todo Latinoamérica para orientación vocacional. Y hoy vengo con un tema que es increíblemente importante para todos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán toda la información que nosotros tenemos para ustedes y encontrarán algo súper bueno y es asesoría gratuita en su orientación vocacional. Vamos a empezar con este tema. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es algo súper importante en la orientación vocacional y les voy a explicar por qué. Cuando yo empiezo a entender mi personalidad, empiezo a entender qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué verdaderamente me gustaría hacer cuando yo profesionalmente esté trabajando y en dónde sí me gustaría estar y en dónde no me gustaría estar. Eso es súper importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar en un lugar que no me gusta estar o hacer algo que no voy a estar feliz, ahí es donde empiezan los profesionales a brincar de lugar en lugar y se dan cuenta que o estudiaron lo que no era o estar en la profesión que no es. Ese entenderme el quién soy es súper importante. Les vamos a estar dando varios tips de encontrar ese quién soy, cómo hacerlo, hay que rayar, hay que usar unas hojitas donde me puedo sentar con mis padres, con amigos, con gente del colegio, gente que me ayude a entender quién soy yo. ¿Listo? Ese es el primer tip que les vamos a dar hoy. Ahora, para entender quién soy yo, yo tengo que usar varias cosas. ¿Cuáles son mis intereses y mis pasiones? ¿Cuáles son mis talentos y habilidades? ¿Y verdaderamente qué es lo que me apasiona? Estas tres cosas son súper importantes entenderlas. ¿Por qué? Les voy a poner ejemplos. Si yo soy muy bueno en matemáticas y quiero estudiar en ingeniería, perfecto. Pero si yo quiero estudiar en ingeniería y de pronto la matemática, la física no se me da y me cuesta más, tengo que entender dónde están esos talentos que yo tengo que fortalecer para verdaderamente fluir más fácil de lo que quiero estudiar. Porque lo que tenemos que entender acá claro es en ese quién soy yo, yo tengo que coger una hoja y empezar a identificar en ese mapeo que voy a hacer en una hoja, listo, estos son mis talentos, estas son mis habilidades, aquí tengo que mejorar, aquí me apasiono. En una hoja, lo que yo les recomiendo a todos es pongan esas tres cosas, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades y cuáles son mis pasiones. Ahora vamos para la segunda parte de esta charla y es qué quiero ser. En ese qué quiero ser, hay diferentes etapas que yo tengo que entender. Lo primero es visualizarme en el futuro. ¿Yo qué quiero ser en el futuro? ¿Cuáles son esos sueños y pasiones? ¿Y cuál es la planificación que yo tengo que hacer para llegar allá? Voy a poner ejemplo. Estoy en noveno o décimo grado. Me faltan uno, dos, tres años por salir. ¿Qué tengo que hacer en esa planificación para lograr esa carrera que yo me sueño? En esa visualización, que yo me estoy soñando cosas, yo tengo que empezar a planificar. Tengo que mejorar mis notas, mis promedios, tengo que hacer trabajo social, tengo que empezar a mejorar en un idioma porque voy a estudiar en italiano, voy a estudiar inglés o voy a estudiar en castellano. Es decir, ¿qué tengo que empezar a hacer? Porque la planificación no se logra el último año en el colegio porque es uno de los errores principales que tenemos con muchos de los estudiantes que vienen y buscan orientación vocacional con nosotros. No, orientación vocacional necesita mucha planificación. Significa, pertenezcan a los modelos de las Naciones Unidas, pertenezcan al trabajo social del colegio y obtengan muy buenas notas si quieren, por ejemplo, lograr ventas. Ahora vamos con la segunda parte de qué quiero ser. Entonces, en esa segunda parte vamos a hablar de que tengo que ponerme unos objetivos, establecerme unos objetivos. En esos objetivos, yo tengo que usar diferentes herramientas. Puedo usar el Smart, que es una buena opción, se los recomiendo. Segundo, pueden usar, los japoneses usan una cosa que se llama el Ikigai, que es otra buena opción. Pero a la final, son dos gráficas donde yo voy a entender mis objetivos, sean medibles, sean realistas, sean achievable, que puedan lograrlos y que tengan un tiempo limitado entre las cosas. Ahora, les doy un tip también para los que están viendo este video. Ojo, ojo, no necesariamente yo con solo terminar mi pregrado puedo pasar a una universidad en el extranjero. Si voy a estudiar en mi país, sí, porque estoy bajo la regulación nacional. Si quiero mirar el extranjero, tengo que mirar qué me regula. Es decir, hay casos en los que me piden Foundation Year. Es decir, me piden que haga un año antes de empezar la carrera. Hay otras partes donde me aceptan de una. Estados Unidos, Canadá me acepta de una. Yo solo tengo que presentar mi certificación de bachillerato y me van a aceptar de una. Entonces, ahí es donde empezamos a jugar con de quién quiero ser y tener claro mis objetivos, cómo los voy a establecer y para dónde voy. Aquí viene la parte que más me gusta y es integrar las dos cosas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Porque esto lo tenemos que integrar. Es súper importante que lo integremos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los objetivos y los valores que yo tengo como persona. los voy a integrar y voy a encontrar mi crecimiento y mi adaptabilidad donde debe estar. En esa adaptabilidad y en ese crecimiento que tenemos que trabajar vamos a empezar a poner unos filtros que nos van a decir no me gusta tal clima, no me gusta tal país o si me gusta tal ciudad, no me gusta tal población, me gusta tal idioma, no me gusta el otro, me gustaría vivir en este tipo de cultura de otra y tengo este presupuesto o tengo este otro. Ahí es donde en ese match que es este cuarto punto que es juntar las dos cosas nos va a dar la posibilidad de entender listo, mi hoja de ruta va a ser esta. ¿Y a dónde va con todo esto? El quinto punto y la conclusión es chicos empiecen con tiempo, las cosas no se hacen rápido y les voy a decir ¿por qué? Porque es que esto a la final es el futuro de ustedes, es el futuro de cada uno de ustedes, sus padres pueden hacer mucho pero a la final cada uno de ustedes en esta decisión está tomando una decisión para la vida que después puede emigrar a otras cosas sí, válido, pero que es supremamente importante. Entonces tómense su tiempo, tomen el tiempo de reflexionar, poner los valores que son, la importancia de la información y de ahí llegar digamos a la conclusión importante y ojo, no se dejen manipular en la información. Es súper importante que adquieran valor de mucha gente, profesores, padres, amigos, personas que puedan guiarlos y decirles ve, vos sos así, vos sos así y busca la ayuda de un experto. Nosotros hacemos tres personas de orientación sin ningún costo. Les ayudamos con todo este proceso para finalmente lograr el objetivo. ¿Qué significa eso? 98% de los estudiantes que van a estudiar con nosotros en Grasshopper en los últimos 24 años han sido exitosos en esa escogencia de carrera. Listo, 47% de los estudiantes en Latinoamérica fallan en la escogencia en el sistema tradicional. Con nosotros el 98% es exitoso. Entonces miren las diferencias. Ahí es donde está la importancia de hacer las cosas con las personas indicadas, cómo ves y llevando los procesos como son. Hasta aquí fue nuestro video de quién soy y qué quiero ser de orientación vocacional. Síganos en nuestras redes sociales todas las preguntas que tengan, por favor, póngalas acá en el box. Y espérenos porque seguiremos con mucho más material para ustedes para que verdaderamente encuentren su vocación y qué es lo que quieren ser profesionalmente. Espere un próximo video de orientación vocacional con Grasshopper International. ¡Suscríbete al canal!